Borrachito, borrachito Así pasó mi vida Borrachito, borrachito Así pasó mi vida Es por culpa de un amor Que se marchó, me abandonó Es por culpa de un amor Que se marchó, me abandonó Lo que quiero es tomar Y más tomar cervecita Lo que quiero es tomar Y más tomar cervecita Hasta olvidar las penas Que llevo en mi corazón Hasta olvidar las penas Que llevo en mi corazón Noche el día estoy sufriendo Las condenas de su amor Las heridas que ha dejado Se agraguen en mi corazón Noche el día estoy sufriendo Las condenas de su amor Las heridas que ha dejado Se agraguen en mi corazón Por eso yo me refugio Por eso yo me refugio En un vaso de licor Por eso yo me refugio En un vaso de licor Tratando de olvidar A este cruel, cruel amor Tratando de olvidar A este cruel, cruel amor Borrachito, borrachito Borrachito, así paso mi vida Por culpa de un mal amor Borrachito, borrachito Así paso mi vida Borrachito, borrachito Así paso mi vida Es por culpa de un amor Que se marchó Me abandonó Es por culpa de un amor Que se marchó Me abandonó Lo que quiero es tomar Y más tomar cervecita Lo que quiero es tomar Y más tomar cervecita Hasta olvidar las penas Que llevo en mi corazón Hasta olvidar las penas Que llevo en mi corazón Noche y día estoy sufriendo Las condenas de su amor Las heridas que ha dejado Se agraguen en mi corazón Noche y día estoy sufriendo Las condenas de su amor Las heridas que ha dejado Se agraguen en mi corazón Por eso yo me refugio En un vaso de licor Por eso yo me refugio En un vaso de licor Tratando de olvidar A este cruel, cruel amor Tratando de olvidar A este cruel, cruel amor Tratando de olvidar Por eso yo me refugio En un vaso de licor Por eso yo me refugio En un vaso de licor Tratando de olvidar A este cruel, cruel amor Tratando de olvidar A este cruel, cruel amor En un vaso de licor En un vaso de licor